Lo 30 de la telenovela vuelve a mí, veremos que Nuria le cuenta a Santiago que últimamente ha tenido muy mala suerte, pues casi fue atropellada y ahora cayó desde tan alto lastimándose el brazo. Él intenta apoyarla con mucho cariño, pero todos sabemos que es Liana quien está detrás de todo, ya que ha estado intentando matarla. Braulio ya sabe la verdad, así que busca a Liana y la confronta reclamándole por querer asesinar a Nuria, pero Liana se ríe de él y lo empieza a amenazar con revelar que Nuria fue su amante, así que Braulio solo la amenaza para que no vuelva a tocar a la chica. Sin embargo, Liana vuelve a buscar a Nuria para preguntarle cómo está después de la caída, dejando a Nuria sorprendida. Por otro lado, vemos que Nuria podría al fin encontrar a su hijo, pues Amelia y Diego van a la policía preguntando por Juanito. El cómplice de Fausto se queda callado cuando ellos quieren saber si Juanito tiene padres que lo buscan. Y tú dinos, ¿crees que Amelia descubra quién es la mamá de Juanito? ¿Liana se enfrentará a Nuria? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido. No olvides suscribirte a mi canal.